Escucha esto, esto es real. Eso es lo que está pasando en el mundo. No va de coca, sabes lo que te digo. No va de coches caros. No va de follar toda la noche. No va de hacer striptease en clubs, de implantes de pecho, ni de liposucción y todo eso. Soy quien soy en su forma más pura. Amanezco solitario un domingo por la mañana. En sábado noche nadie me cantó una nana. Nadie calentó mi sábana. No pasa nada, no me puedo anticipar al día de mañana. He aprendido a esperar y sé que cuesta, pero no puedo cambiar. Acostumbro a viajar con amor y respeto. Intento alcanzar tu amor y respeto. Adicto a los conceptos, no al dinero. Con vosotros siempre sumo, nunca resto el resultado incorrecto. Otro reto conmigo me comprometo. Acaba un día y todavía enciendo la luz de mi flexo. A ver si te encuentro, amanece otro día, madrugada fría. De primeras entablo competencia con mis adentros. Eliminando distancias entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Escribiendo poesías, palabras robadas al tiempo. Lamentos, gritos entre bombos y cajas. Escribido de nostalgia, echo de menos tus besos. Echo de menos sentimientos, como el día que mi primera novia se metió en mi cama. Ahora, los días me atrapan como una mujer de Kandahar. Hoy mi rap quiere hablar, que comprendo a los suicidas. El amor es mi salida y el rap mi medio. Haciéndome persona y creciendo como el arte. La movida del rap es aparte. Me enganché y sin pinta de vivo y lo disfruté. Me enamoré de él. Madrid, zona bruta. Zona na' bruta. Oye, ¿sabes qué? Bruta en ramas, toma pastillas, ingiere pastillas. Me tumbo en la silla, esperando tu muerte. Las noches del puente entra dentro de la erótica del conocimiento. ¿Quién decía? Confusional, confusional. Mi barrio está mal y tu barrio está mal. Pero seguimos girando dentro de la espiral. Machacando falsos en cisco, en estilo. Sin pago en mis bolsillos, me quedé sin amigos. Por seguir en el mundillo, era un crío y no me vine abajo. Normal, mi base fueron sentimientos y trabajo. Nostalgia en mi rap, la magia nos atrajo. Como esa lloranza, hip hop de antaño. Yo era un niño, la vida me hice un niño. Pasé por los tres estados, coño. Me derretí como el líquido. Contigo aprendí a volar. Graseoso, y sigo fuerte y sólido. Gélido y cálido, rap pesado. Y dolores los scratches. Tengo baches provocados por secuelas de relaciones estables. Ahora entablo conversaciones. De rap para sanarme, Germán Hayes. Sigue aconsejándome. Mi espejo sigue amándome. Y tu nena, sigues ignorándome. Mame calle de cani. Caí y aprendí, ahora posee un micro. Venga, ven y golpeadme. Erizando a vello en carne. Este rap lo escribió mi alma cuando empezó a desnudarme. Mujer, ahora te arrepientes de no besarme. Cuando tuviste tu oportunidad. Chico raro, enamorado de nostalgia. Llamando a soledad, amor fracasado. El que tuve con felicidad. Zorra, a mi rap, a mi cultura. Tu vida me deprime cuando todo se cure. Por favor avísenme. Me encontré con la movida esta de... Hoy pregunto a Dios. ¿Por qué vuestro propio entorno os quita vuestra propia vida? Hombres de parque. Chavales de extra radio que salimos del barrio. Y no vamos a ninguna parte. No hay salida. Magos de cloacas. En endena. Sigues en mis sueños y aún así no consigo enamorarte en mi vida. Mi conquista consiste en tirar de rimas y salir a mi la piba. Con tres puntos de sutura en la ceja. ¿De qué te quejas? Mi escritura sigue empeñada en hacerte una escultura. Eres preciosa princesa. Coloreas un panorama de cenizas. Una ruina que agonizas. En un mar de miseria globalizada. Nostalgia por el barrio en el que los chicos jugaban. Hoy me subo al mirador. Y solo veo un respiro con Rob Bailer que van de boxeador. Bien en el ring de la vida. Soy un ciego vagabundo con un perro labrador. Haciendo malabanes con las frases. Endurando a todas horas, adornando cicatrices. Hazme favor, bocasas. Nunca niegues lo que desconoces. Me encontré con la movida esta de... Hip hop. Me encontré con la movida esta de... Hip hop. Me encontré con la movida esta de... Hip hop. Me encontré con la movida esta de... Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Por ti, pasé de pasar a discotecas. Hoy mis deportivas pisan escenarios y merodean por bibliotecas. Y te siento fluir por mis venas cada vez que veo a MCs con rimadas perfectas. Nuestras vidas y recuerdos son aún más bellas. Te amo. 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 El hip hop necesita cambiar. Espero que esta sea la revolución del hip hop. Consciencia. Respeto. Reflexión. No es tan fácil señalar con el dedo y odiar y luchar y hablar de dinero, hablar de proxenetismo y eso. Es como si... Venga, a ver qué viene ahora. Nunca sabes cuándo te llega el momento de marcharte. Así que más vale que vivas cada día como si fuera el último y hagas las paces con toda esa gente porque el odio pesa demasiado. De nada. Respeto. Venga. 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 Gracias.